Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Pues bueno, estamos iniciando otro día más de trabajo. Recordemos que estamos a mitad de semana. Ya el día de ayer pudieron terminar sus exámenes, lo cual felicito mucho a todos y cada uno de ustedes por su esfuerzo y estoy segura que van a haber recompensado todo ese esmero que pusieron para poder obtener una calificación muy buena en este cierre de trimestre. Pero bueno, hay que iniciar con nuestras actividades. Recuerden que ya el día de ayer pues fue el último vídeo de análisis del puro tema y pues hay que empezar a trabajar pues con todo. Recordemos que es un nuevo periodo de evaluación. Estamos otra vez empezando de borrón y cuenta nueva. Tenemos otra oportunidad más para poder hacer las cosas como se nos solicitan, cumplir en tiempo y forma e ir mejorando algunos aspectos que por ahí estamos fallando, ¿verdad? Todos, tanto ustedes como yo. Entonces tenemos una oportunidad nueva. Los invito por favor a que no me bajen el nivel en el que están puesto que vamos para adelante, no vamos para atrás, lo cual indica que hay que ir mejorando. Cualquier situación o detallito que se pudiera presentar tenemos que ir mejorándolo. No tenemos que ir retrocediendo. Así que vamos a poner especial atención en esa parte. Pero bueno, el día de hoy vamos a ver lo que es la convocatoria. Ya por ahí en anteriores vídeos estuve enviándoles precisamente información importante acerca de la convocatoria y estuvimos viendo características, así como algunos tipos de, para poder seleccionar o más bien para poder identificar pues las partes que la componen. El día de hoy vamos a darle como que un pequeño breve repaso con la intención de que puedan contestar las actividades y así seguir avanzando. Bueno, las actividades que vamos a realizar el día de hoy son en la página 58 y 59 de su libro de lenguaje y comunicación. Ojo, tienen que estar viendo el vídeo completo porque luego vienen detallitos que doy y que no hacen y me doy cuenta que no vieron el vídeo. Así que mucha atención en esa parte porque recordemos que cada vez estamos más estrictos. La convocatoria. Aprendo. Dice, ¿alguna vez te han invitado por medio de una convocatoria a participar en alguna actividad? Yo creo que sí, ¿cierto? Ya hemos mencionado que nosotros ya hemos visto algunas convocatorias que se han llevado a cabo, ¿verdad? A lo mejor no nos ha interesado participar, pero sí hemos visto alguna que otra de este tipo de cuestiones. Dice, platica con tus compañeros sobre el tema y después realicen los siguientes ejercicios. Número uno, lean la convocatoria convocatoria y la información sobre este tipo textual. Perdón, no, no vi bien. Y pues bueno, aquí vamos a ver algunos de los puntos importantes de la convocatoria. Tenemos convocatoria. Tenemos una flecha que dice, tiene como título la palabra convocatoria para evitar confusiones con otros tipos de textos como el cartel. Puede incluir imágenes alusivas a la invitación. Así es, siempre todas las convocatorias van a llevar el nombre de la convocatoria o esta palabra tal cual, convocatoria. Sale para saber, pues, qué hace alusivo a esto. Dice, el Centro Cultural Morelos te invita a participar en la lectura pública de cuentos de Medio Oriente. Aquí se desplaza otra flecha que dice, incluye el nombre de la persona o institución que invitan, así como una descripción breve de la actividad a la que se convoca. Requisitos. Niños de 7 hasta 12 años que sepan leer y estén interesados en la cultura y tradición oral. Inscribirse en el módulo localizado en el Jardín Borda, Avenida Morelos 201, del 15 al 18 de marzo del 2018. Acudir acompañados de un adulto. Ok, aquí se desplaza otra flecha que dice, expone de manera sencilla y clara los requisitos o las condiciones de participación. Así es. De ahí viene otra información. Dice, los textos serán asignados una semana antes de la presentación y se distribuirán por edades. La lectura pública tendrá lugar el 15 de abril de 10 a 4 p.m. en el Jardín Borda. Más información, viene el correo electrónico, habrá módulo de comida típica de Israel y Líbano. Dice, especifica el horario en que se llevará a cabo la actividad, así como datos para contactar al organizador. Puede incluir información adicional. Ok, nosotros aquí estamos viendo todos los, toda la información que conlleva lo que es una convocatoria. De igual manera, recordemos que en el video que yo les presenté hace un par de días, precisamente también les mostraba algunos tipos de convocatoria y también analizábamos las partes que la componían, así como todo lo que debe de llevar para que sea clara, concisa y la podemos llevar a la práctica. Bueno, una vez que ya analizamos la información, vamos a seleccionar las opciones que nosotros consideremos correctas de acuerdo al enunciado que nos están preguntando. Aquí tenemos del 2 al 7, ¿saben? Que son, o más bien que es nuestra actividad del día de hoy. Pero, ¿qué van a hacer aquí? No me van a subrayar con lápiz. Me van a subrayar con un color, el color que ustedes quieran, ¿sale? Me van a subrayar la respuesta. Con lápiz no, va a ser con un color, pero con el color que ustedes quieran. O puede ser de diferentes colores también, no pasa nada, ¿sale? La primera, o más bien la 2, dice una convocatoria es, y vienen dos opciones. ¿Es un texto que tiene la finalidad de invitar a un grupo de personas a realizar una actividad? O es un texto cuyo propósito es proporcionar información sobre un evento. ¿Sale? Ustedes van a elegir la opción que consideren correcta. La 3, según su lenguaje, la convocatoria se caracteriza por a exponer de manera detallada y compleja una situación, usar oraciones, frases, breves, para hacer una invitación. De ahí la 4, además de los textos, las convocatorias suelen mostrar a imágenes relacionadas con la actividad para llamar la atención, tablas y organizadores gráficos para explicar un tema. Inciso, perdón, 5. La información que proporciona una convocatoria debe incluir a el motivo de la convocatoria, la justificación de la actividad y una fotografía de la persona que convoca. B, información de la actividad a la que se convoca, fechas que se realizará y datos para contactar a los organizadores. Seis, los responsables de publicar una convocatoria son las personas que A, organizan las actividades a los que se invita. B, quieren participar en las actividades a los que se invita. Y siete, escribe tres actividades a las que puedan invitar por medio de una convocatoria. Aquí, cada línea es para una actividad. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Me van a anotar tres actividades en las que ustedes podrían realizar una convocatoria para poder participar en cada una de ellas. Estas, obviamente, que se iban con lápiz. Pero lo que es del dos a las seis es con color. Esta del siete sí es con lápiz. Y de ahí nos vamos al recuerda. Recuerda, la convocatoria se caracteriza por emplear un lenguaje sencillo que permite la rápida interpretación del mensaje para lo que usa frases y oraciones cortas. Y utiliza verbos conjugados en presente y en futuro, en modo indicativo y subjuntivo, y formas no verbales como el infinitivo. Se complementa con diferentes recursos gráficos como diferentes tamaños y colores de letras, imágenes y viñetas. Ok, hasta aquí yo creo que ya podemos analizar nosotros muy bien la información porque ya aprendimos cuál es el modo indicativo y ya aprendimos cuál es el modo subjuntivo. Recuerden que esto ya también ya lo vimos e incluso ya les mandé por ahí un video con información importante, además que los videos de complemento. Entonces no creo que no le entiendan a lo que acabamos ahorita de comentar o de estudiar. Y pues bueno, básicamente esta sería tu actividad del día de hoy. Recuerda que es importante que la envíes como te la estoy solicitando porque esto va dentro de la calidad de las tareas. También es importante que al momento de tomarle la fotografía salga clara para que yo pueda revisar si tus respuestas son correctas o no. Y pues básicamente eso es lo que estaríamos haciendo el día de hoy. Espero que no se te haga tan complicado. Recuerda que tienes hasta el día viernes para entregar alguna tarea trazada. No dejemos que esto suceda porque pues está el cuadro de honor en el cual los que siempre están presentes pues son aquellos que están cumpliendo en tiempo y forma, o sea que a diario están mandando sus actividades y que aparte se conectan en Zoom. También quiero invitarte a que si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia vuelvas a visualizar el video completo. Sale, no le adelanten para que puedan saber los detalles y puedan enviar actividades pues bien realizadas. Sin otra cuestión más que abordar, espero que tengan un excelente día y siganle echando muchísimas ganas. Nos estamos viendo el viernes en nuestra sesión de la semana. Cuídense mucho. Adiós.